Los usuarios de la estación de O'Donnell denuncian que llevan 30 años luchando porque el tren de cercanías pare por allí. Y yo creo que esto no es problema de partidos políticos ni de personas. Esto es problema del conductor del tren, que cada vez que pasa por allí dice ¡Oh, túnel! Ya me ha vuelto a pasar. Si es que se me olvida siempre.